Hola, niñas, soy yo, Miss Chambly, y hoy vamos a hacer nuestra charla de números. Es donde usamos nuestras destrazas mentales para ver cómo podemos ver el número en nuestra cabeza. ¿Ok? ¿Estás listo? Hoy te voy a enseñar un número que tengo aquí, y tú te lo voy a enseñar por un momentito, y luego quiero que lo escribes en tu cuaderno. ¿Estás listo? ¿Ya lo vieron? Ok, escríbalo en tu cuaderno o tu papel. ¿Estás listo? Ok, te lo voy a enseñar una vez más. Si tú dijiste el número ocho, estás correcto. Muy bien. Ahora, quiero ver cómo lo vieron. ¿Cómo vieron ese número? Bueno, tal vez tú lo vistes de esta manera, por... Ah, tengo el revés. Esta manera. De uno en uno. Y tú, bien rapidito, pensaste en tu cabecita, y dije, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Eso está correcto? Y eso, si lo vamos a escribir en sumas, eso dice que... Dice que hiciste esto. Mira, uno más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, a ver, puedes ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, más uno, es igual a ocho. ¿Ves? Ok. O, tal vez, en tu cabecita tú pensaste que vistes esta así. Mira, muchos de ustedes ya saben esto. Cinco y tres. ¿Tú pensaste? Ah, este es un macro de diez. Yo sé que sí. Este está arriba. Son cinco, ni tengo que contarlos. Y aquí son tres. Cinco y tres son ocho. Y eso, se debe que decir que cinco más tres es igual a ocho. o tal vez tú lo vistes de esta manera. Ok. Los vistes en cuatro, en cuatro. y se debe que decir que tú vistes cuatro primero y luego cuatro acá. Y lo vistes así. Cuatro más cuatro es igual a ocho. O, tal vez, lo vistes de esta manera. Y esto te la voy a hacer así. Ok. Y tal vez lo, tal vez lo hiciste así. Mira, pusiste cuatro aquí. Déjame ver. Cuatro aquí. Pensaste cuatro. Y lo quebraste es en pedacitos. El ocho en pedacitos. Números más pequeños. Dice cuatro y dos aquí y dos aquí. aquí. Entonces, tú pensaste cuatro más dos más dos es igual a ocho. sigue siendo el mismo número. No cambia. Ok. O, tal vez, tú lo hiciste de esta manera. A ver, ¿quién más pensó así? Ya ves, tú pensaste, ah, ¿yo lo puedo contar por dos en dos? Entonces, aquí, vamos. Hacemos dos, cuatro, seis, y ocho. Así, lo escribiste así también. Se puede escribir así, mira. Dos más dos más dos más dos es igual a ocho. ¿Ves? Ok. No importa. Como tú lo viste, todo es correcto. tú los puedes ver de diferentes maneras. No importa. Nunca cambia el número. Entonces, eso, quiero que siguen trabajando. Si tú quieres practicar con esto, puedes agarrar otro número y haz la misma cosa que hizo Miss Chambly. Entonces, esta es nuestra charla de números. Recuérdate que tienes que usar tus destrazas mentales. Esa es la manera en cómo tú ves los números en tu cabeza. No hay una manera incorrecta. Gracias por estar aquí conmigo y siguen trabajando. Adiós.